En este vídeo vamos a explorar las posibilidades que nos ofrece YouTube para personalizar nuestro canal. Para eso nos dirigimos una vez más al apartado estudio y después entramos en la sección configuración. En la pestaña canal tenemos un acceso directo a las opciones de personalización. Hacemos clic sobre este botón y nos redirige a esta página. Desde aquí podremos hacer varias cosas. Podremos subir una cabecera con las medidas adecuadas para el canal. Podremos también destacar el contenido para seguidores recurrentes y para nuevos seguidores. También podemos añadir una sección que recoja aquellos vídeos más representativos. Y por último podríamos añadir canales a modo de recomendación o que tienen relación con la temática que nosotros abordamos en nuestro propio canal. Vamos a empezar poniendo un ejemplo de la cabecera. Para crear un banner o una cabecera necesitarás crear o buscar una imagen con las proporciones adecuadas que son aproximadamente 2560 x 1440 píxeles. Para ello hay múltiples plataformas online que de manera gratuita te facilitan el diseño de tu propia cabecera. Un ejemplo es Crayo, que entre sus plantillas de personalización te ofrece las medidas que necesitamos. Para hacer uso de sus plantillas gratuitas tan solo debes registrarte con tu correo electrónico y después podrás editar los componentes básicos de la plantilla, como por ejemplo el texto o incluir imágenes o logos. Cuando estés satisfecho con el resultado, esta plataforma te permite descargar tu propio proyecto. Otra alternativa para personalizar la cabecera es PowerPoint. Entrando en la pestaña diseño y ajustando el tamaño de la diapositiva podrás crear o modificar las imágenes para tu banner. Ten en cuenta que las medidas 2560 x 1400 píxeles que hemos mencionado equivalen en PowerPoint a 21,67 cm de ancho por 12,19 de alto. Una vez creada la diapositiva con ese tamaño, puedes editarla a tu gusto y guardarla después como imagen. Entrando en el panel de archivo, seleccionando guardar como y después la opción png. Ahora tan solo queda subir la imagen a YouTube, utilizando el botón Añadir cabecera al canal. Y ahora nos proporciona una vista previa de cómo se vería nuestra imagen en diferentes dispositivos. Si queremos hacer algún ajuste, podemos pinchar en la opción Ajustar recortes. Y cuando estemos conforme, pulsamos en Seleccionar. En segundo lugar, la opción Destacar contenido nos va a permitir seleccionar los vídeos que queremos que aparezcan en la pantalla inicial. Podríamos colocar el vídeo más reciente o el vídeo de inicio de la lista de reproducción más interesante. Si lo que queremos es destacar un vídeo que sirve como presentación o trailer del canal, lo subiremos en este otro apartado. Vamos ahora a agregar una sección nueva. Tendremos para ello que especificar el tipo de contenido de entre este menú de opciones, por ejemplo una lista de reproducción. Y por otra parte, seleccionaremos el estilo con el que aparecerá dicha sección, en vertical u horizontal. Cuando lo tengamos, pulsamos sobre el botón Listo. Finalmente, para agregar canales recomendados, nos dirigimos a la parte derecha y pulsamos sobre Añadir canales. Desde aquí podremos ir añadiendo las URLs o direcciones web de aquellos canales que queremos agregar. Y después pulsamos sobre Añadir. Podemos incluir tantos como queramos y después pulsar el botón Listo. Con esto, habríamos personalizado el aspecto de la página de inicio del canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.